Nadie puede ver mi pena La pena del corazón Sassu, ¿no podés cantar algo con un poco más de energía? ¡Qué pequeño el mundo es! ¡No! ¡No! ¡Todo! Menos eso, Sassu Mirame, estoy acá, en lo más alto Y sin embargo, todo lo que veo es de lo más deprimente ¿Cuál es la falla en este cuadro? ¿Qué está usted dentro, señor? ¿Sassu? ¿Por qué la gente no me ama? Soy el más fuerte del lugar Nací para reinar Sin embargo, siento que algo anda mal Cuando salgo a caminar ¡Ey, jefecito! Cuando mi nombre he susurrado con orgullo Hablan de amor o de regisidio Regi, ¿qué? Dime que me ama Por favor, dime que me ama ¡Ey, jefecito! ¡Ahí te pasa! ¡Tenemos un problema! ¡No hay comida, no hay agua! ¡Sí, ya es la hora de la cena y no tenemos nada! Ustedes, ustedes no saben lo que es el hambre verdaderamente Día tras día lo siento, revolverse mi estómago Son parásitos No, no Es una picazón Profunda Persistente Es eso Parásitos Mirá, cuando te sentís mal Todo lo que tenés que hacer es... ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ingratos! Si no fuera por mí estarían mordiendo huesos en una cueva de por ahí Te damos gracias, Ganescar Pero a lo hay que cenar No nos importa si es de ayer Pero a lo hay que comer Los huesos se nos clavan en la piel Tienes que arreglarlo ¡Sí, señor! ¿Están culpando a mí? ¡Ay, no! ¡Fueron las leonas! ¡Ven a nuestro rey! ¡Gloria a nuestro rey! ¡Gloria a nuestro rey! ¡Sí, señor! Muero por un buen menú Me pierdo un palabra ¡Oh! Yo tengo hambre ¿Qué tal tú? ¡Mufasa! 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 Te dije que nunca repitas ese nombre en mi presencia Anotado Jamás diré De nuevo Incluso muerto Pudo sentir su sombra sobre mí ¡Está ahí! ¡No, no! ¡Está ahí! ¡No! ¡Ahí! Tranquilo, señor ¿Ole Daranja? ¿Qué caso? ¡Estoy perfectamente bien! ¡Estoy bien! De lo que me pasa fue Su irreverencia ¡Digo latrado! ¡Pero nunca nadie me ha amado! ¡Soy bien! ¡Me voy loco! ¡Me digo que estoy bien! ¡Si lo estás! ¡No lo estás! ¡Si lo estás! ¡No lo estás! ¡Me digo que estoy bien! ¡Si lo estoy! ¡No lo estás! ¡Si lo estoy! ¡No lo estás! ¡Si lo estoy! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡¿A quién le estoy hablando?! Sassu... 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 Nunca nadie me ha amado... Ni siquiera cuando era un cachorrito... Que tenía a mi hermano que yo no tenga... ¿Leo la lista larga o la corta? Cualquiera... Tenía un carácter adorable... Una familia amorosa... Una reina fiel... ¿Una reina? ¿Una reina? ¡Una reina hombre! ¡Una reina! ¡Soy una reina! Que soy... No tendría familia, no tendría herederos, no tendría futuro... Con una reina... Tendría cachorritos... Y la inmortalidad... Sería mía... ¡La inmortalidad! ¡Sería mía! Scar... Oh... Nada... Llegaste justo a tiempo... Dios mío... ¿Cómo has crecido? Scar, debes saber algo... Estamos obligadas a sobrecasar... Ella es tan femenina... Eres el rey... Controla las hienas... Debo hacer... La mía... Estás destruyendo las praderas... Nobleza en... Cada gente... Si no nos detenemos tú sabes... Ya debes ser... Mi reina... Todavía hay alguna posibilidad de corregir esto... Benducen alas... Está escrito en... Las estrellas... De ella... ¿Qué haces? ¿Me estás escuchando? Haremos un ejército de... Es... Cárcitos... ¿De qué hablas? Dime que nada más... Dime... ¡Vete de aquí! Nala... Tú sabes que odio... La violencia... De una forma u otra... Serás mía... Nunca es cara... ¡Jamás! Todos... Me pertenecen... Todos... Me pertenecen... ¡Vamos! ¡Vamos! Me pertenecen... ¡No! 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 Es un día canadela Nuestro hogar Es un recuerdo No queda más Que polvo y calz Y la tierra vis El río seco Sabré partir Sabré partir No peces de mí Llevaré nuestra voz Hoy tengo atrás mis orígenes Pero no llego No tengo opción Me iré de aquí Le atalalela Nuestra voz Será mi voz Le atalalela No tengo opción De no a la luna De no a la luna ¡Gracias! 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 Eres un chancho. ¿En serio? Timón. ¿Sí? ¿Alguna vez te preguntaste qué son esas cositas brillantes allá en el cielo? No, yo siempre supe lo que son. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que son? Ah, luciérnagas. Luciérnagas que quedaron atoradas allá en esa inmensa cosa enorme azul. Yo siempre pensé que eran bolas de fuego y gas brillando a millones y millones de kilómetros de aquí. Pumba, para ti todo es un gas. ¿Y Simba, tú qué crees? Bien, no lo sé. Vamos Simba, nosotros dijimos lo que pensamos. ¡Dinos! 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 Alguien me dijo una vez que los grandes reyes del pasado están ahí, mirándonos. ¿En serio? ¿Tú crees que una manga de tontos reales no mira todo el tiempo? ¿Pero quién te dijo eso? ¿Quién te contó esa estúpida historia? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Algo que dijimos? Oh, ah, sí! Oh, ah, sí! No, ah, sí! No, ah, sí! Se fue el sol, ¿cómo volver a mi hogar? Siento que me perdí y al despertar, Padre, no estás junto a mí. Juraste que siempre, vendrías a mi señal, tu estrella se oscureció, no sé ver tu luz. Intento ser fuerte, intento escuchar tu voz, salir de la confusión de este sueño. Cuando va a amanecer, noche sin fin, sueño correr junto a ti. No puedo caminar si tú no estás, Padre, no sé dónde ir. Juraste que siempre, vendrías a mi señal, tu estrella se oscureció, no sé ver tu luz. Intento ser fuerte, intento escuchar tu voz, salir de la confusión de este sueño. La noche tendrá un final, pronto amanecerá. La noche tendrá un final, pronto amanecerá, pronto amanecerá. Las nubes se alejarán, las nubes se alejarán y el sol podrá brillar. Lo sé, lo sé, el sol saldrá. Si lo sé, lo sé, la luz vendrá. La noche tendrá un final, el sol llegará a brillar y ahora te puedo escuchar. La noche tendrá un final, pronto amanecerá. La noche tendrá un final, pronto amanecerá. Y el sol, el sol saldrá y el sol podrá brillar. ¡Sinma! 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 ¡Está vivo! ¡Sinma! ¡Está vivo! ¡Sinma! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya! ¡Eso quiere comerme! ¡Estoy aquí como fumar! ¡Estoy aquí por ti! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Ayuda mi voz! ¡Ven con la lluvula! ¡La lluvula! ¡Ven con la lluvula! ¡Hala! ¿Eres tú? ¿Quién eres? Soy yo, Simba. ¡Simba! ¡No puedo creerlo! ¿Dónde estuviste? Estoy muy feliz de verte. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué haces tú aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Timón! ¡Ella es Nala! ¡Es mi mejor amiga! ¿Mejor amiga? ¡Eso sí que duele! Sí. ¡Pumba! ¡Ven acá! ¡Pumba! ¡Nala! ¡Nala! ¡Pumba! Encantado. Igualmente. Un placer. ¡Paren! 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 ¡Déjenme entender! ¡Tú la conoces! ¡Ella te conoce! ¡Ella quiso comernos! ¡¿Y no pasa nada?! ¡¿De qué me perdí?! ¡Tranquilo! ¡Espera que todos se enteren que estás vivo! ¡¿Qué va a decir tu madre?! ¡No! ¡Ella no lo puede saber! ¡Nadie más puede saberlo! ¡Claro que sí! ¡Todos piensan que estás muerto! ¿En serio? Sí. Carlos contó a todos lo de la estampida. Lo hizo. ¿Qué más le dijo? ¡Eso qué importa! ¡Lo importante es que estás vivo! ¡Y tú eres el Rey! ¿Rey? ¿El Rey? ¿Su Majestad? No eres el Rey, ¿no es cierto? ¡No! ¡Simba! ¡No soy el Rey! Quizás. Podría haberlo sido. ¡Pero eso fue hace mucho tiempo! ¡Un momento! ¿Y eres el Rey, no nos dijiste? Sigo siendo el mismo de siempre. ¡Pero con poder! Podrían disculparnos. Un segundo. Todo lo que tengas que decir lo podés decir en frente nuestro. Quizás es mejor que no dejen a solas. ¡Cuando crees que conoces a alguien te sale con algo así! ¡Timor y Pumba! ¡Vas a amarlos! ¿Qué? ¿Qué pasa? Como si hubieras vuelto de la muerte. ¿Vos no sabés lo que esto significa para mí? ¿Qué significa para nosotros? Te extraño mucho. Yo también te extraño mucho. ¡Te digo Pumba! ¡Apesta! Perdón. ¡Ay! ¡No tú! ¡Él! ¡Ella! ¡Razona! ¿Pero qué tiene de malo? Ya se siente cerca. ¿Qué? ¡El trío terminó! ¿El trío? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? ¡Seremos solo dos! ¡Oh! No se han dado cuenta que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica. ¡Desastre puedo ver! Esta noche es para amar. Todo listo está. Y las estrellas resplandecerán. Romance irradiarán. Romance irradiarán. Yo sí quiero decirte más como explicar la verdad de mi pasado jamás nos puede alejar. No sé lo que guarda quisiera conocer al verdadero rey que esconde muy dentro de su ser. Esta noche es para amar. Todo listo está. Y las estrellas resplandecerán. Romance irradiarán. Romance irradiarán. Romance irradiarán. Del arroé. ¡Gracias! 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 Es un lugar hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Pero no entiendo algo. Si estuviste vivo todo este tiempo, ¿por qué no volviste a Pryland? Quería vivir mi propia vida. Y lo hice. Pero te necesitamos en casa. Ya nadie me necesita. Sí. Nosotros te necesitamos. Tú eres el rey. De vuelta con eso, yo no soy el rey. Scar es el rey. Simba, él dejó que las llenas tomen Pryland. ¿Qué? Sí. Todo está destruido. No hay agua. No hay comida. Si no haces algo pronto, todos nos habríamos extinguido. No puedo volver. Nunca lo comprenderías. ¿Por qué? No importa. ¡Hakuna Matata! ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí acá. Mira, a veces te pasan cosas malas. Y si no tenés remedio, ¿para qué te preocupas? Porque es tu responsabilidad. ¿Qué pasa contigo? Tú también huiste. Yo fui para buscar ayuda. Y te encontré. Tú eres nuestra única esperanza. Lo siento. ¿Qué pasó contigo? Tú no eras encima que yo conocí. Exacto. No lo soy. ¿Satisfecha? No. Desilusionada. Sabes, cada vez te apareces más a mi padre. ¡Bravo! Por lo menos uno de los dos se parecen algo. Escucha, ¿te crees que podés aparecer de la nada y decirme cómo tengo que vivir mi vida? No sabés nada de lo que yo pasé. Dime y lo sabré. Olvídalo. ¡Genial! ¡No puedo! ¡No puedo volver! ¿Y qué probaríamos con que yo vuelva? Nada cambiará el pasado. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Pero no. Es mi culpa. Es mi culpa. ¡Mono molesto! Deja de seguirme. ¿Quién eres? La pregunta es, ¿quién eres tú? Creí que lo sabía. Pero ahora no estoy tan seguro. Yo sé quién eres. Ven. Acércate. Es un secreto. ¡Ay tanana! ¿Qué significa eso? Que tú eres un mandril y yo no. Creo que estás un poco confundido. Error. Tú estás confundido. No sabes quién eres. Y tú sí lo sabes. Claro. Tú eres el hijo de mi espasa. Adiós. Espera, espera. ¿Conociste a mi padre? Error. Conozco a tu padre. Lamento decirlo, pero él murió hace mucho tiempo. Error. Está vivo. Ven, sigue al viejo Rafiki. Él te guiará del camino. Vamos. Llamate a poco. De aquí. ¡Alto! Acércate. Mira. Ese no es mi padre. Es mi propio reflejo. No. Mira detenidamente. Él vive dentro tuyo. Luz rompe la oscuridad mala. Mamela. 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 Y una voz. Busca el alma ancestral. Llama. Ay, oh mamela. No te rindas jamás. Nunca pierdas la fe. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Quiero. Ten fe. Él vive en mí. Tena. 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 El vive en mí. Tena. 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 Y puede vernos. Tena. 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 Está en el agua, es la verdad Es tu reflejo, Él vive en ti Él vive en ti, Él vive en ti Y puede verlo, permanece aquí Está en el agua, es la verdad Es tu reflejo, Él vive en ti Simba Simba, me has olvidado No, como podría Te has olvidado de quien eres Y entonces, te has olvidado de quien soy yo Mira dentro tuyo Simba Eres mucho más de lo que te has convertido Debes tomar tu lugar en el ciclo de la vida No soy el que debo ser, no puedo volver Recuerda quien eres Tú eres mi hijo, el único verdadero rey Recuerda quien eres Recuerda No, padre No me abandones No ¿Qué pasó? El clima, ¿no? Sí Parece que cambió el viento Los cambios son buenos Sí, pero no es fácil Sé lo que tengo que hacer Pero hacerlo implica volver a mi pasado Y estuve huyendo de él hace rato ¡Ey! ¿Por qué me golpeas? No importa Está en el pasado Sí Pero sigue doliendo Sí El pasado puede doler Pero como yo lo veo Puedes huir O aprender de él ¿Ves? ¿Qué vas a hacer? Primero ¡Romper tu bastón! ¡No! ¡Mi bastón no! Simba ¿A dónde vas? ¡No voy! ¡Vuelvo! ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Vuelve Simba! ¡El rey va a volver! ¡Vuelve! 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 Él vive en ti, él vive en mí Y puede verlo, permanece aquí Él vive en ti, él vive en ti ¡Qué sueño! ¡Hey! ¡Despierten! ¡Tranquilo! ¡Soy yo! No vuelvas a hacer eso nunca más Estos carnívoros ¿Vieron a Simba? No, pensé que estaba contigo Estaba, pero ahora no puedo encontrarlo ¡El rey ha regresado! ¡El rey ha regresado! No puedo creerlo Él ha regresado ¿Regresado? ¿Qué pasa? ¿Quién es el mono? Simba Ha ido desafiar a Scar ¿Quién fue a Scar? Scar es su tío ¿El mono? No Su tío ¿Su tío es el mono? No Simba ha ido a desafiar a Scar Para así retomar el trono ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin más pera! Está horrible, ¿verdad? Yo no te quería creer ¿Qué te hizo cambiar de idea? Un amigo nuestro Si este es mi reino Y yo no peleo por él ¿Quién más lo hará? Yo lo haré ¿Será peligroso? ¿Peligro? Yo me río en la cara del peligro ¿Qué tiene gracioso eso? Timón, pum, vacasen acá ¿Servicio, majestad? ¿Peliarás con tu tío por esto? Sí, Timón Es mi hogar Ok, si es importante para ti También lo es para nosotros Bien Timón, pum, va Distraigan a esas hienas Nala Ve por mi madre y las leonas Yo iré por Scar ¡Vamos! ¡Somos chicas petiteras! ¡Las las muertes! ¡Ah! ¡Sarabi! Tus leonas Están haciendo su trabajo No hay comida Todas las manadas se han ido No No están buscando lo suficiente Ya está Se acabó Tenemos una sola y última opción Debemos dejar Pryorox No No nos vamos a ningún lado Eso sería sentenciarnos a muerte Y que así sea No puedes hacernos esto, Oscar Yo puedo hacer lo que quiera Yo soy el rey Si fueras la mitad de rey de lo que fue Mufasa Yo soy Diebes es el rey que fue Mufasa Mufasa No Mufasa No, soy yo Simba Simba Va a volver a verte ¡Vivo! Dame una buena razón para no estarlo Simba Debes comprender Las presiones de gobernar Ya no te van a presionar más Scar, deja el trono Lo haría Seguro Pero Hay un problemita ¿Los ves? Ellos piensan que yo Soy el rey Bueno Nosotras no Simba es el verdadero rey La lección es tuya O dejas el trono O peleas ¿Por qué debemos terminar esto en violencia? Odiaría ser el responsable de la muerte de un familiar Aunque claro Simba Quizá tú no estés de acuerdo No va a funcionar Puse mi pasado detrás mío ¿Y tus súbditos? También no lo han olvidado Simba ¿De qué hablas? ¿Con quién lo saben? Pues diles Simba Diles que eres responsable de la muerte de Mufasa Lo soy No es cierto Simba Dime que no es cierto Es cierto Ven Lo admite Asesino ¡No soy un asesino! Si no fuera por ti Mufasa estaría vivo ¿Puedes negar eso? No Entonces eres responsable No No soy un asesino Ay Simba Estás en problemas Y Papito no está aquí para salvarme ¡Aaah! 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 ¡Áaah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Mmm, esto me suena, conocido. Déjame pensar, ¿sí? Allí sabía tu padre antes de morir. Yo maté a los pasos. ¡Acesilo! Diles, la verdad. La verdad. La verdad está en los ojos del... ¡Oh! Está bien, lo diré, lo diré. Que puedan oírte. ¡Yo maté a Mufasa! ¡Asesino! No, Simba, por favor, yo... No mereces vivir. ¡Fue tu culpa! No, no son lehenas. Ella solo es tu verdadero enemigo. ¿Por qué debería creerte? Siempre me has mentido. No matarías a tu propio tío. No, Oscar. No soy como tú. Gracias, Simba. Realmente eres noble. No sé cómo podrás ser para mostrarte mi arrepentimiento. Corre. Corre lejos y nunca regreses. Sí. Gracias. ¡Smacktab! ¡Hey! ¡Mis amigos! ¡Las hienas! ¿Amigas? ¡Mare de hecho! ¿Enemigos? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Bravo! Hola, hola. Felicitaciones a todos. ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, gracias por compartir este momento con nosotros. La verdad que hay muchísimo, muchísimo trabajo de todos ellos. Han hecho un esfuerzo enorme para estar esta noche acá y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo de hacerlo. Y hay muchísima gente que ha trabajado con nosotros, así que no quiero dejar de mencionarlos. Andrés Varela, que hizo toda la parte musical, la dirección musical. Andy, por favor. Mr. Andy. Por favor, subí. Shishi Marchesiani, que hizo las coreografías, que hizo bailar. Adelante, Shishi. Damián Amante, que se ocupó de toda la parte de actuación. Dami, ¿cómo estás? Hay un enorme grupo de alumnos y amigos de todos los grupos que tengo yo de teatro que nos han venido a dar una mano en backstage para que todos ellos se logren cambiar tantas veces, mover las coreografías y todo. Así que todo nuestro equipo de backstage, por favor, al escenario, vengan todos. Este hermoso vestuario que lo hicieron Cecilia Rodríguez y Claudia. Por favor, Cecilia y Claudia, adelante. La escenografía por Meli de Alvienzo. Meli, gracias. Queremos también agradecerle a todos los directivos del colegio, a todos los docentes que nos han ayudado mucho también para que esto fuera así. Este año, hace ya 12 años que estamos en el colegio, la primera obra de teatro que hicimos en el patio del colegio fue El Rey León, con 16 alumnos eran en ese momento. Y fue hermoso hacerlo y volver a hacerlo ahora después de tantos años y tener 45 arriba del escenario y más de 600 personas en la pletida. Así que muchas gracias. Todos los años nos toca despedir a algunos alumnos que están en sexto y que nos dejan en este grupo y ojalá sigan con nosotros en otros grupos. Así que este año tenemos una sola alumna de sexto año que nos vino a acompañar, pero que estuvo toda la vida con nosotros. Así que vengan para acá a recibir un fuerte aplauso. Gracias por tus años. Vamos. Los chicos te querían decir algo. Vamos. Paz, Pachu, Pachi. Esta será su última obra, Cereza, y te queríamos presentar algo. Chicos, a la cuenta de tres. I know, I know, you belong to you, but tonight you belong to me. Just a little old me. Bueno, ahora para seguir terminando, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cerrar el telón. Los chicos se van a cambiar, entregan micrófonos, vestuario, y ya los liberamos para que queden con ustedes. Así que muchas gracias. Si nos pueden esperar ya. Muchas gracias. Prendemos la luz de sala. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!